¡No, no, no! Cinco letras, algunas ternuras, mejillas rosadas, llenas de sol. Y en el jardín de la vida, sos perfume, sos la flor, sos la cama en las tormentas y la luz del tibio sol. Tus manos cansadas, trabajas igual, tus noches en pena, protege mi altar. ¿Cuántas noches de insomnio te hicimos pasar? ¿Cuántas lágrimas ocultas para un bueno despertar? Son delante el suelo de tu santo hogar, mujer generosa para demostrar. Si si no te trata, te acompañarán, y tus sabios consejos no te necesitarán. En un corazón de madre, es infinito su amor. Que disfruta la día mía, y agradecele al Señor, que eres el tesoro divino, que en un beso, ella te dio. Si con el pasar del tiempo, fui la madrita de Dios, trátala con cariño, que en su vida, ella te entregó. Y si ya no está contigo, porque un día se durmió, con una sonrisa en los labios, y paz en tu corazón, recuérdale inmensamente, y alígate ese dolor. Don Adriano, salió blanco, y una vez te regaló. Claro, tú estás, no te aprendes, por tus días sin tu amor, porque ella te está esperando, en el cielo, junto a Dios. Y así quedó formada, en este simple papel, una palabra inmorable, con alma de mujer, que siempre quedará grabada, en el fondo del misterio. Que se llama la palabra caerera, y que por cualquier función, se llama madre, madre tan solo, y brota de corazón.